Bueno gente de SM, bueno todo lo que están viendo por televisión Esto es Golpe Latino, Machito Ponce, el Cuba Rodríguez Dedicado a todas las chicas que son tan... ¡Piki! Le digo hola, ya me dice goodbye Le digo nena, como tú ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero yo no entiendo, se complica porque es tan... ¡Piki! 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 Demasiado piki! ¡Piki! 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 Yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar ¡Piki! 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 Demasiado piki! ¡Piki! 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 Yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me busca, pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Pero el intento al final no tiene caso, dime qué pasó, cuál es tu rechazo, guay. Me miras y te das la vuelta sin siquiera hablarme, tell me why. Pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Y yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien. Y yo quería decirle que me encanta, pero se complica, yo no entiendo por qué es tan... Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Y yo le salgo por izquierda, se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Y yo le salgo por izquierda, se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Conmigo ella no quiere bailar. Conmigo ella no quiere bailar Conmigo ella no quiere bailar Nena, tú lo sabes, llevo tiempo atrás de ti Ya, porque tú me tratas así Y yo lo único que quiero es bailar Y tú me ves y das la vuelta y te vas Le digo hola, ella me dice goodbye Le digo tina como tú, ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Y yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Y yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Conmigo 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 ella no quiere bailar Bueno, ¿dónde están las chicas piqui esta noche? Todas las que están en su casa Corran, corran todos para un costado Porque llegó el momento de mover Mira, Gustavo Manchito Acá Yamila quiere bailar contigo Conmigo ya no quiere bailar Ana quiere bailar contigo Así Conmigo ya no quiere bailar Yaki quiere bailar contigo Conmigo ya no quiere bailar Todas las chicas quieren bailar contigo Conmigo ya no quiere bailar Entonces vamos a ponerle ritmo y diversión Vengan las chicas arriba Vengan para acá, vengan para acá Vamos a ponerle a la gente que está en casa La alegría y la alegría que lleva esto Vamos Y esto dice así Martín Ponle ritmo Solo de trompeta Un, dos, tres, y... Mueve la cintura, mueve la cadera Conmigo ya no quiere bailar Lo baila Julieta, lo baila Gabriela Conmigo ya no quiere bailar Saca la mano de la billetera Conmigo ya no quiere bailar Billetera no mata a galán Conmigo ya no quiere bailar Billetera no mata a galán Conmigo ya no quiere bailar Coco Pelatino no quiere bailar Conmigo ya no quiere bailar